Los lobos son brillantes cazadores en manada, especializados en seleccionar a los débiles y enfermos de un rebaño. Pueden derribar animales como bisontes y caribúes. Acompáñenos mientras observamos 14 veces que los lobos fueron capturados cazando en cámara. Lobos contra perro Durante una tormenta de nieve, este pobre perro negro intentó proteger su propiedad ladrando a los lobos, pero ese fue su mayor error cuando se acercó ladrando al grupo. Sin saberlo, sería atacado y muerto en segundos. Si se hubiera mantenido oculto, quizás los lobos no lo habrían atacado. Una manada de lobos se acerca a dos perros y ataca a uno de ellos. Uno de los perros está atado y no puede ayudar a su amigo y es evidente que hay demasiados lobos para que el otro perro pueda salvarse. Los lobos arrastran al perro más lejos del área para acabar con él. En este video, un lobo se acerca a un pastor alemán, pero el perro está atado y extremadamente cauteloso cuando el lobo se acerca. Incluso intenta alejarse del lobo, pero no puede moverse mucho porque está atado. El lobo no ataca y se aleja. Y por alguna razón, en ese momento el perro se vuelve loco y comienza a ladrarle al lobo. Supongo que reunió valor a medida que el lobo se alejaba más. En este video, una manada de lobos ataca al perro de un granjero en medio de la noche y el perro no dura mucho cuando los lobos entran a despedazarlo hasta la muerte. Un perro atado paga con su vida cuando un lobo lo ataca en medio de la noche. Un perro es despedazado y matado por el lobo en poco tiempo. Cuando el lobo intenta arrastrar al perro fuera del patio, tiene algunos problemas al principio, pero la cuerda eventualmente se rompe y se va corriendo con el perro muerto en la boca. Lobo contra buey almizcarado Cuando dos lobos logran aislar a un ternero de buey almizclado, la manada acude en su rescate y ahuyenta a los lobos, obligándolos a abandonar la casa. Los bueyes almizcleros mantienen su lema Uno para todos y todos para uno y lo demuestran en este video. Cuando estos animales se mantienen juntos y forman un muro, no hay nada que los lobos puedan hacer para romperlo, a menos que los bueyes almizcleros entren en pánico y se separen. Los machos de buey almizclero alcanzan cinco pies de altura en el hombro y pesan unas impresionantes 800 libras. Aparte de los osos polares, son los animales más grandes que deambulan por la tundra ártica, pero aún así son vulnerables a los depredadores. Una manada de lobos árticos atrapa a la manada y la desafía, pero los bueyes almizcleros se apresuran a formar un anillo defensivo. Los adultos equipados con largos cuernos curvados son más que un desafío para la guerra, pero no son los adultos los que los lobos buscan. La manada entra en pánico y corre. Es un error fatal. Sus líneas están rotas, así que no pueden proteger a sus crías. Los lobos separan a un ternero del resto de la manada y los lobos hacen una matanza. El buey almizclero es enorme y poderoso. Tiene un pelaje grueso para protegerlo, así que cuando estos cuatro lobos árticos deciden atacar a este buey almizclado, están a punto de recibir una sorpresa y la que esperan. El buey almizclado lucha como una bestia y rechaza todos los ataques. Aunque los lobos son agresivos y no se detienen, toma algo de tiempo, pero los lobos finalmente completan el trabajo. Lobo contra visón Otro visón es empujado ligeramente fuera del camino por la manada hambrienta, pero cuando un visón aún más grande irrumpe, derribando a su amigo al suelo, los lobos no podrían pedir más, ya que su cena les llega en bandeja de plata. Curiosamente, gracias a otro visón, una visón y su cría son perseguidos por dos lobos a través del bosque. El ternero de visón debe aprender a luchar para sobrevivir. A medida que la persecución se adentra en el bosque, ambos resisten a los lobos, principalmente gracias a la madre, que nunca deja sola o vulnerable a su cría. Los lobos en este video logran separar a una visón y su cría del resto de la manada. Lobos contra oso Un oso pardo hambriento se cuela en una fiesta de cena de lobos en este video y se apodera del cadáver. Pero los lobos no han dicho su última palabra. Represalias y tratan de recuperar la carcasa, solo que el oso es demasiado grande y poderoso y ataca a cualquier lobo que se atreva a acercarse demasiado. La manada finalmente se retira y abandona la carcasa al oso. El famoso oso que ves en este video se llama 791. Después de un video viral de él derribando un alce toro en el río Yellowstone, ha tomado el sol durante cinco días a la vista de cientos de fotógrafos y turistas. El hombre que filmaba este video tuvo mucha suerte esa mañana por varias razones. La primera es que no hacía frío. La niebla del río era ligera y baja, a diferencia del día anterior cuando no se despejó hasta tarde en la mañana. Y por supuesto porque tuvo un encuentro cercano con un lobo gris. El lobo estaba solo y, por lo tanto, no representaba mucha amenaza para el enorme oso pardo. Era más un juego para él ver qué tan cerca permitiría el oso dominante que se acercara a su presa. Para sorpresa del hombre, como se demuestra en este video, el oso lo dejó acercarse mucho. El lobo se acercaría lentamente y el oso haría un ligero cambio de posición. Y el lobo retrocedería por un tiempo. Este ciclo ocurrió cuatro veces en el reloj del hombre. Los osos y los lobos están en la cima de su cadena alimenticia. Así que cuando se encuentran, dependiendo de cuán grande sea la manada de lobos, puede pasar cualquier cosa. Pero en este video, son dos osos contra la manada. Así que los lobos deben ser extremadamente cuidadosos. Si saben lo que les conviene, y lo saben, porque mantienen su distancia. En la naturaleza, las dos especies evolucionaron juntas, y no compiten por los mismos alimentos, ni se molestan mutuamente. Los lobos son más rápidos y ágiles que los osos. Los osos son más grandes y pesados. Los osos ignoran a los lobos, que, aunque curiosos, reconocen que el oso es un adversario demasiado formidable para enfrentarse a él. Sin embargo, pueden enfrentarse cuando no hay otra opción. Los lobos suelen estar en manadas de 10 o 15, por lo que cuando se encuentran con un oso, generalmente se le enfrentan en grupo. Pero el oso es un oponente poderoso, y ni siquiera muchos lobos pueden asustarlo. Este oso quiere esa presa. Pero los lobos no la van a ceder fácilmente. El oso no dudará en desatar toda su furia si no se la entregan. Los lobos renuncian a su presa y escapan ilesos. Un lobo fue matado por cuatro osos en el zoológico de Mierlo, en los Países Bajos. El incidente fue presenciado por espectadores. Uno de los lobos fue muerto por los osos. ¿Pero por qué? A pesar de los esfuerzos de los otros lobos por ayudar a su amigo, los osos demostraron ser demasiado poderosos. El zoológico cree que albergar osos y lobos juntos desafía a ambos animales a llevarse bien. Así que lo hacen. Según uno de los cuidadores del zoológico, los osos y los lobos suelen ser buenos amigos en este zoológico. Como familia, pasan la mayor parte de su tiempo juntos. Sin embargo, esta vez, el juego degeneró en peleas y muerte. El oso en este video acecha a un lobo solitario que está ocupado en sus asuntos, pero el ataque del oso no convence y el lobo se aleja sin problemas y sin lesiones. Lobo contra siervo. Es durante la caza donde la cooperación entre los lobos dentro de una manada es más evidente. Una manada de lobos puede seguir a un rebaño de alces, caribúes u otras presas grandes durante días antes de hacer su movimiento. Durante este tiempo ya están cazando, evaluando la manada, buscando un animal que muestre cualquier signo de debilidad. Y esto es solo el comienzo. Los lobos también deben tener en cuenta otras condiciones que afectarán la caza. El clima y el terreno pueden inclinar la balanza a favor de los depredadores o de las presas. Por ejemplo, una llanura abierta favorece a los ungulados. Si están completamente desarrollados y sanos, pueden superar al lobo más rápido. Por otro lado, la nieve o el hielo duro favorecen a los lobos, cuyas anchas patas redondas han evolucionado para funcionar como raquetas de nieve y llevarlos sin esfuerzo sobre la superficie. Un lobo experimentado comprende que los animales con pezuñas rompen la capa de nieve y pueden quedar atrapados en la nieve profunda. Pero en este video, no hay nieve y el lobo logra aislar a un joven ternero antes de derribarlo y matarlo. Las cámaras de seguimiento en la región de Interlake, en Manitoba, lograron captar imágenes que parecían nunca haber sido vistas antes. Este video muestra una manada de seis lobos matando y devorando el cadáver de una cierva de cola blanca, todo en gran detalle en la cámara de seguimiento. Esta es verdaderamente una observación única en la vida. Algunas personas que conducían por una carretera captaron una de las persecuciones de animales más espectaculares cuando filmaron a unos lobos persiguiendo a un ciervo. Los lobos ganaron terreno lentamente sobre el ciervo, pero cuando éste se adentró en el bosque, fue imposible ver el resultado de la persecución. Al principio del invierno, el alce macho defiende su territorio contra una manada de lobos. Al final del invierno, los alces están demasiado débiles y son presas fáciles para los lobos. Un lobo negro toma la delantera durante esta caza, mientras un alce intenta escapar de su agarre. El resto de la manada va detrás, pero pronto alcanzarán para ayudar en el derribo. Pero el alce encuentra refugio en un pozo de agua, un movimiento inteligente que le comprará algo de tiempo. Lobos contra jabalí salvaje Los jabalíes salvajes no son una presa fácil ni siquiera para los lobos. Como puedes ver en nuestra miniatura con tres lobos intentando derribar a un jabalí salvaje. Unos pocos lobos persiguen a un jabalí salvaje en la nieve profunda, pero cuando el jabalí suena la alarma y llega a la caballería, los lobos se retiran y olvidan su pequeño emprendimiento. Una gran manada de lobos rodea a un jabalí salvaje, pero el animal se defiende y ahuyenta a los lobos. Tengo la impresión de que muchos de estos lobos son jóvenes e inexpertos, pero podría estar equivocado. Sin embargo, de una cosa estoy seguro. Los lobos no están en el equipo ganador. Una manada de lobos está al acecho en medio de la noche, siguiendo a un gran grupo de jabalíes salvajes. No vemos el ataque, pero con la cantidad de jabalíes salvajes que acabo de ver, creo que esta sea una caza fácil para la manada. Lobos cazando alces La madre de un alce recién nacido intenta intervenir cuando una manada de lobos ataca a su cría, pero creo que es demasiado tarde. Incluso cuando la madre ataca, los lobos matan al joven alce. Simplemente evitan ser pisoteados por las poderosas patas de la madre y proceden a devorar al ternero. El gran alce regresa varias veces para defender a su cría, pero no tiene éxito. Mientras intenta proteger a su cría de un agresivo ataque de lobos, una madre alce accidentalmente patea a su cría en la cabeza y la derriba. El lobo intenta acercarse al ternero, pero la mamá hace un buen trabajo protegiéndolo, aunque podría haberlo matado. En este video, un dron captura a un alce refrescándose en el agua, cuando de repente, un lobo corre desde el bosque para atacar al gran animal. El alce se protege pisoteando al lobo en el agua, mientras el lobo se aferra a una de las patas del alce y se niega a soltarla. El alce intenta sacudir al depredador, pero parece no poder hacerlo. Finalmente, el lobo suelta para tomar un respiro, pero la caza no ha terminado. El alce escapa, pero está exhausto, mientras el lobo lo persigue en el agua. La resistencia del lobo es asombrosa, mientras ve su oportunidad y acelera, pero la profundidad del agua salva al alce, que lentamente nada lejos. Mientras se agachaba descalzo en una isla, observando castores y aves acuáticas, el hombre que filmaba este video escuchó un fuerte estruendo y gruñidos en la línea de árboles a unos 20 metros de él. Encendió su cámara para grabar lo que pensaba que podría ser algún audio interesante de un par de osos grizzly luchando fuera de su vista. El objetivo de este hombre siempre es evitar cualquier interacción o posible interferencia con cualquier animal cuando está en la naturaleza. Sin embargo, este encuentro fue totalmente inesperado y solo tuvo unos 30 pies para trabajar, para cuando la persecución se dirigió hacia su playa. Se movió rápidamente para dar espacio a los animales. Es difícil decir cuánto pudo haber interferido, ya que dos de los lobos más pequeños ya habían vuelto la cola antes de que él se levantara, después de que la mamá alce pisoteara agresivamente en el agua profunda. Es una locura pensar en una manada de lobos ocultos en esa línea de árboles, moviéndose silenciosamente en posición alrededor de un alce y su cría en el crepúsculo monocromático de las horas antes del amanecer. Antes de la aparición del grupo, hubo aproximadamente 5 minutos de ramas crujientes, cruñidos fuertes y salpicaduras escuchadas fuera de la vista. Inicialmente imaginó que los alces estaban rodeados mientras dormían, pero lograron romper con los depredadores después de unos minutos. Los lobos estuvieron en silencio todo el tiempo, sin ruido, sin ladridos, aullidos o gemidos, cazadores disciplinados y silenciosos. El hombre no escuchó a un solo lobo durante el mes que pasó caminando por la zona. Inicialmente, dos lobos más pequeños salieron de los árboles siguiendo a los alces, seguidos rápidamente por dos lobos más grandes que salieron de la línea de árboles en los flancos. Parecía que los padres estaban en los flancos, y los jóvenes estaban al frente ocupando una posición de persecución por sendero. Cuando el alce giró en aguas profundas para pisotear a la manada, los lobos más pequeños volvieron casi inmediatamente, y quizás debido al agua que se profundizaba. Los dos lobos más grandes se detuvieron momentáneamente, mientras el chapoteo disminuía. Luego continuaron la persecución a pesar de la amenaza. Después de unos segundos, uno de los lobos más grandes volvió brevemente seguido por el lobo restante. El último lobo en darse la vuelta se quedó en el área durante unos 20 minutos, después de que la manada se retirara. Patrulló la costa cambiando su mirada entre el hombre que filmaba y los alces, antes de finalmente rendirse. En un momento dado, dio varios pasos hacia el agua hacia el hombre. Podría haber sido solo curioso, pero el hombre imaginó que podría parecer un gran y jugoso castor con su sudadera marrón. Finalmente, despejó por completo la playa para dar espacio a los alces, ya que parecían estar más inclinados a regresar a la línea de árboles infestados de lobos, que a Ayer, a cualquier parte cerca de la playa infestada de humanos. A medida que se alejaba más, los alces, de hecho, caminaban directamente sobre donde había estado posicionado, mientras el alce sobrevivió al encuentro. Otros excursionistas informaron haber visto a un alce solitario al día siguiente en la misma área, posiblemente un alce diferente, o una indicación de que una manada de lobos ahora está un poco menos hambrienta. En el norte de Idaho, algunas personas que regresaban de un viaje en carretera, giraron en la carretera y vieron a dos lobos tratando de derribar a un alce. Se quedaron unos 20 minutos y vieron al alce defenderse de los lobos y escapar con una cojera grave. Si nunca has visto un alce de cerca, son animales enormes. Tuve el placer de tocar a un joven alce que fue salvado por un pariente, y aunque no estaba completamente crecido, era extremadamente grande e imponente. Lobos matan alce. Los lobos saben que presas grandes como los alces pueden ser peligrosas si se defienden. Lo que los lobos quieren es forzar a su presa a huir, tal como este rebaño de alces. Ahora los lobos pueden dispersarse sobre el rebaño, esperando a que un alce viejo, enfermo o simplemente desafortunado cometa un error. El macho alfa lidera la caza, esperando el momento adecuado para dirigir a sus tropas, y eventualmente, un alce tropieza. Los lobos hambrientos rápidamente rodean a la víctima tambaleante, se abalanzan para matar y luego comer. Los lobos son una parte vital de un ecosistema saludable de Yellowstone. Filtran a los animales débiles y enfermos de las manadas, y ayudan a los carroñeros a sobrevivir al proporcionar los restos de sus cacerías. En la esperanza de escapar de una manada de lobos hambrientos, este alce huye a través de la nieve pesada. Los lobos tienen mucha resistencia y aguante, y a medida que avanza la persecución, se acercan al alce, finalmente derribándolo y matándolo. En Labrador, Canadá, los lobos grises cazan caribúes. Puedes ver los enormes territorios que los lobos deben cruzar para obtener comida y alimentar a sus crías. Cuando encuentran un rebaño, se aseguran de llevar comida de regreso a la guarida. Debido a que la mayoría de las presas que cazan los lobos están bien adaptadas para protegerse, los lobos se alimentan de individuos vulnerables, como animales débiles, enfermos, viejos o jóvenes, o animales sanos obstaculizados por la nieve profunda. Al matar a los animales inferiores, los lobos ayudan a aumentar la salud de su población de presas poco a poco. Los lobos deben aprovechar su oportunidad mientras los caribúes atraviesan su territorio. El lobo corre hacia el rebaño tratando de sacar a los débiles o los lentos. Un ternero se separa del rebaño y corriendo a toda velocidad, a 40 millas por hora, el lobo lo alcanza lentamente. Pero el ternero tiene resistencia y aunque tiene solo unas pocas semanas de vida, su voluntad de sobrevivir es notable. Logra regresar al rebaño sano y salvo. Los caribúes son una especie de movimiento rápido. Los terneros recién nacidos deben poder correr desde el momento en que nacen. Sin embargo, los enormes rebaños no van solos. Los lobos siguen la migración en manadas de 8 a 10 y están hambrientos. Persiguen a los terneros recién nacidos y vuelan directamente sobre ellos para crear terror. El rebaño se dispersa, lo que facilita apuntar a un solo ternero para los lobos. Lobo contra glutón. Una madre glutón hará cualquier cosa para proteger a sus crías, incluyendo enfrentarse a una manada errante de lobos. Para defenderse, tendrá que estar a la altura de su reputación como el carnívoro más agresivo del planeta. Observa cómo reacciona el glutón cuando uno de los lobos intenta asomar la cabeza en la madriguera del glutón. Ella sale luchando y hace que el lobo se retire. Los glutones son tan locos como los tejones, así que cuando estos lobos deciden atacar a uno para robar su comida, el plan falla. El glutón repele a los lobos repetidamente, listo para luchar hasta la muerte si es necesario. Pero los lobos están decididos y siguen en el ataque, aunque el glutón sea un demonio disfrazado. Los lobos se alejan, mientras que el glutón, algo sacudido, vuelve a ponerse de pie segundos después, como si nada hubiera pasado, y continúa su camino. En este conflicto, dos lobos están luchando contra un glutón. Debería ser un almuerzo fácil para los lobos, pero no lo es. Aunque los dos lobos están atacando al glutón desde direcciones opuestas, este animal es tan loco como vienen y puede repelerlos para eventualmente convertirse en el agresor. Los lobos parecen temerosos, y el glutón tiene la audacia de acercarse al festín de los lobos y comer en la misma mesa que ellos. Los glutones, al igual que la mayoría de los mustélidos, son notablemente fuertes para su tamaño, con mandíbulas poderosas, garras afiladas y pieles gruesas. Pueden defenderse contra depredadores más grandes o numerosos como lobos u osos. Y ahora tienes la prueba en este video. Cuando un glutón se acerca a un lobo solitario que está en sus asuntos, el lobo es acompañado por un amigo y deciden darle una lección al glutón. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. El glutón se mantiene firme y obliga a los lobos a reconsiderar. Lobos matan ovejas Estos lobos no muestran remordimiento cuando emboscan a un grupo de ovejas en su recinto. Los lobos tienen hambre, y cuando el hambre aprieta, rompen todas las reglas. Las ovejas tienen miedo, y balan pidiendo ayuda tan fuerte como pueden, pero nadie viene. Los lobos matan a unas cuantas ovejas y devoran su presa. Un lobo salta a un recinto lleno de ovejas y ataca a un cordero joven que cae al suelo. El lobo está emocionado por todos los animales disponibles para satisfacer su apetito. Así que se desata en una matanza. Pero realmente no se decide por ninguno de los animales para comer. Normalmente, lugares como estos tienen perros para proteger a los animales, o al menos para avisar a los dueños de la intrusión de los lobos. Pero no parece ser el caso aquí. Cuando un lobo salta a un recinto lleno de ovejas, todos los animales corren a cubierto, excepto una oveja que yace en el suelo. El lobo solitario intenta matar a la oveja, y cuando otro lobo se une a él, arrastran a la oveja hasta la mesa del comedor. No hay duda de que los lobos son cazadores excepcionales, pero la forma en que pueden derribar presas grandes como el bisonte es asombrosa. Ahora, ¿cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, por favor danos un like y dinos en los comentarios qué piensas. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.